México de Dicho, City Tour desde Poza Rica. Familia del Dicho, ¿cómo están? El día de hoy estamos aquí en la maquinita. Como muchos de ustedes vieron cuando estábamos en el museo, aquí tenemos la maquinita en la cual pasaba por las vías que vimos el otro día, ¿no? Sí, es una maquinita de vía angosta. ¿Recuerdas que era una...? Te paraste con la persona que estabas y eran dos personas, literal, la vía. Entonces, imagínate lo que transportaba en material, personas. Y bueno, fue mucho tiempo la vía norveracruzana entre la cultura huasteca y la cultura totonaca, que es lo que forma Poza Rica, ambas culturas. O sea, era el proveedor básicamente de Poza Rica. ¿Desde qué año tiene esta vía ahora sí que funcionando? Desde 1902 funcionó hasta 1908. Y, pues, obviamente, hoy en día es la imagen que representa Poza Rica. La maquinita es la historia de Poza Rica. Si llegas a Poza Rica y quieres un monumento o saber, con esto te debes de empezar. Maravillas, familia, que tenemos aquí en Poza Rica de infraestructura de más de 100 años. Imagínense, ¿eso fue el inicio de Poza Rica? ¿Cómo proveían todo de materiales? Personas, dices que no venían aquí, ¿verdad? En un momento, primero era para materiales, obviamente, por el tamaño de que era muy reducido, pero por la necesidad que tenían de transportarse y todo esto, pues, empezaron a transportar a los trabajadores. Entonces, también empezaron a transportar personas. Una maravilla de infraestructura, familia del dicho. Vean las imágenes de esta gran maravilla. Misad, muchísimas gracias. En verdad, es un placer estar aquí enfrente de una máquina que fue construida en 1902. Familia, pues, yo los dejo. Vamos a seguir recorriendo las maravillas de Poza Rica. Vámonos, Misad. Familia del dicho, a mis espaldas tenemos el reloj de la paz. Básicamente, como el ángel de la independencia aquí en Poza Rica, Veracruz. Mi queridísimo Misad, ¿qué nos puedes contar de este gran reloj? Pues, bueno, este reloj nos identifica también a los pozarricenses. Aquí se vienen a reunir cuando gana la selección, cuando hay algún movimiento, alguna marcha. Toda la gente camina de cierto punto, ya sea norte o sur, o sea, de donde salga. Y aquí se aglomera, aquí se hace toda la reunión. Y, pues, básicamente es un símbolo también que nos representa en Poza Rica. Me decías que este era un símbolo en el cual ya sabías que había llegado a Poza Rica. Lo veías a distancia y decías, ahí está Poza Rica. Y es por eso, Familia, que este gran símbolo fue reconstruido otra vez por la constructora de La Paz. Me cuento. Sí, es de la ferretera que fue la que lo donó. Y hacen la reconstrucción porque originalmente no era esa la forma. No era más como una tipo torre. Era algo así más sencillo. Era puro, literal, como tubos con el puro reloj. En medio, en la parte de arriba, como se muestra. Entonces, ahorita ya es otro diseño. Una gran obra, Familia del Dicho. Ya saben que si la selección gana, que si quieren venir a celebrar, a marchar, manifestarse y todo, tienen que venir a este lugar en Poza Rica. Misahid, muchísimas gracias. Y vamos a seguir visitando las maravillas de Poza Rica. Vamos. Vámonos, vengan. Familia del Dicho, ahora nos encontramos en los murales culturales de Poza Rica. Mi queridísimo Misahid, ¿qué nos puedes decir de estas bellezas? Pues bueno, estos edificios ya con los murales son una imagen que puede venir la familia a tomarse la foto, de recuerdo y todo, pero también hacen una perspectiva a la entrada, porque esta es la entrada hacia Poza Rica. Entonces, también te recibe esta imagen colorida con esta, pues digamos que historia, porque plasma los peces, que obviamente Poza Rica, el nombre, era una poza y pues era muy rica en estos animales. Entonces, pues hay pozas, tenemos por ejemplo este que está aquí, tiene también lo que es nuestra fauna, nuestra flora, como las abejas, las iguanas, los pescados. Allá se encuentra la cultura huasteca y también tenemos la cultura totonaca. Se mezclan las culturas. Entonces, exacto, los voladores de Papantla, que también forman parte de nuestra cultura. Entonces, pues encuentras un sinfín, allá está la maquinita, la que ya visitamos. También está el puente, la comida, el del mural que vimos en el palacio, que es el de las principales labores agrícolas. Vemos el trabajo de cómo empezaba, ¿no? Entonces, todo esto es la historia de Poza Rica resumida en estos murales. Me encanta, familia, que tengamos imágenes de toda la flora, la fauna, la cultura, toda la diversidad que hay aquí en Poza Rica. Pero, ¿quién hace esto? ¿Esto lo hacen los mismos habitantes? ¿Los hace el gobierno? ¿Quién los está dibujando? Este es un producto que crea la dirección de turismo a través de la regiduría comisionada en turismo, que es el ayuntamiento que preside el señor Fernando Rémez, que ya tuvieron el honor de conocer. Y, obviamente, este, pues, este talento de aquí, posarricense, ¿no?, que se dedica a hacer estos murales, este, pues, obviamente, también se tiene que ver el trabajo para que tenga durabilidad y las inclemencias del clima, pues, no, no los, ahora sí que los arruinó. No los dañen, porque está lloviendo, hay viento de todo y se ven hermosos, familia. Aquí les voy a dejar unas imágenes para que puedan apreciar estos grandes murales. Misahid, muchísimas gracias y vamos a seguir viendo Maravillas de Poza Rica, ¿vale? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Familia del Dicho, ¿cómo están? El día de hoy ya nos encontramos desde la Casa de la Cultura aquí de Poza Rica, en Veracruz. ¿Qué nos puedes contar de esto, Misahid? Pues, bueno, ya aquí en esta casa alberga lo que es el arte, ¿no?, la danza y parte de la cultura que está plasmada en estos murales que, pues, ahora sí que la conforman, ¿no? Aquí vienen, toman clases de música, de todo lo que es barro, todo eso, todo lo que es artesanía, ¿no? Y aquí tenemos un pequeño como compendio de todo lo que hemos visto. Aquí tenemos también el reloj que vimos hace ratito, tenemos la maquinita, tenemos el mural de O'Higgins, tenemos un buen de pintura, o sea, todo está plasmado aquí, la cultura totonaca también está plasmada aquí. Cultura Huasteca y Totonaca están aquí, obviamente que es lo que hace a Poza Rica y también se encuentra la Casa de las Artesanías, que es un lugar nuevo que acabamos de abrir y que, bueno, en él se encuentra todo lo que es la artesanía, pero del talento local. Oye, si yo quiero venir, no sé, a tomar danza, clases de pintura, vengo aquí, ¿tienes que pagar o el gobierno te da las clases, y te las financia? ¿Cómo está la cosa aquí? Se paga literal, nada más es una cuota de recuperación de los materiales, pero realmente es nada lo que se paga. Y sí, o sea, tú vienes, aquí te inscribes, aquí te dan todo, te dan los horarios, fechas, y están los maestros que realmente están capacitados y muchos de ellos, pues también se formaron aquí. Como ves la Casa de la Cultura, ¿qué representa para toda la comunidad de Poza Rica este lugar que estamos parados? Sin duda es un lugar importante, considero que es importante para las, pues ahora sí que los jóvenes, ¿no? Que van, porque vienen desde pequeñitos, vienen a tomar danza, folclore, contemporáneo, pintura, flauta, de todo, ¿no? Pero son, digamos que actividades que los desvían de otras como la tecnología hoy en día, y los pueden envolver y los puede tener ocupados en cosas que, pues le pueden sacar provecho en un día, pues, que bien. Común y corriente, básicamente. Sí, es decir, pueden hacer su propio emprendimiento, incluso, o sea, en dado caso que hagan artesanía, ¿no? Vender pinturas, etcétera. La cultura es muy importante, familia, es el compendio de las actividades que hacemos, artísticas, culturales e históricas de nuestra sociedad, y es por eso, mi Zahid, que te quiero agradecer muchísimo por acompañarnos en todo este recorrido, en verdad, eres un genio, mi Zahid. Familia del Dicho, nos dejamos en el fondo de la cultura.